¡Afuera hay un lobo! ¿Hay algún chileno aquí? Hola, tengo que ir a la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? ¿Un juego divertido que inventé? ¡Afuera, Pedro! ¡Se están quemando! ¡Afuera, Pedro! ¡Se están quemando! ¡Afuera, se están quemando! María. María. ¡Folf, ich bitte Sie! ¡Hilfme, por favor! ¡Tú tienes razón! ¡Tú tienes que ir! He sido muy duro con María, pero le hará bien. ¡Maria! 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 ¡Maria!